aumenta ya el flujo de energía la corriente va por la vertiente de vida hola amigos un saludo bienvenidos al día número 3 de este desafío musiclubs hoy vamos a poner en práctica todo lo que vimos en el vídeo anterior comencemos por el bajo lo que se mueve más lento más despacio lo más profundo de la música este sería nuestro fundamental que es un re o sea re y la quinta que es la y luego nos vamos para fa y la quinta que es do sostenido fue sostenido todo sostenido pasamos ahora a la armonía esto lo hacemos con un piano con una guitarra con cualquier instrumento en donde podamos hacer varios sonidos de manera simultánea entre más separado esté el bajo de la armonía va a sonar mucho mejor pues aquí tenemos el re mayor el fa sostenido luego pasamos a un si menor y por último la mayor finalmente pasamos a la melodía que es la parte más elaborada más estructurada y más desarrollada fijémonos que el bajo se mueve muy lento y siempre hace lo mismo la armonía se mueve muy lento y siempre hace lo mismo pero la melodía es en donde nosotros podemos explotar y podemos crear infinidad de cosas pero siempre a partir de lo que ya tenemos en el bajo y en la armonía bueno amigos espero que hayan disfrutado este vídeo nos vemos mañana los espero muy puntual y quiero esto mayor aprendizaje que quieres aprender mañana y